Tenemos un cos en un semáforo, ¿vale? Semáforillo Tenemos un cos aquí Parado Tenemos el cos aquí parado ¿Vale? Entonces ponen verde Y el cos empieza a acelerar Con una aceleración de... ¿Lo que esté? 2 metros partido segundo al cuadrado Pero ha venido una motocicletilla por detrás Que no he tenido que parar Porque ha visto que se me pone en verde Y no he tenido que parar ni nada Me pone en verde y sigo ¿Vale? La moto venía por detrás Y lleva una velocidad De... 36 kilómetros hora Que ya sabemos que son 10 metros por segundo No sale económico ¿Vale? Entonces justo cuando se pone en verde La moto pasa por aquí Y el cos empieza a acelerar ¿Cuándo y dónde pilla? El cos a la moto Porque claro, el cos sigue acelerando Sigue acelerando Y alguna vez la va a pillar Entonces, ¿cómo lo planteamos? Aquí hay dos movimientos Primero está El movimiento rectilíneo Uniforme de la moto Donde el espacio de la moto Es el espacio inicial Vamos a poner que es 0 El semáforo Más la velocidad de la moto Por el tiempo que vaya Y luego tenemos Un movimiento rectilíneo Uniforme de acelerado Que es el del coche No sabemos la velocidad final del coche Pero sabemos que la velocidad inicial es 0 Y sabemos que la aceleración es 2 Y el tiempo T Y además el espacio del coche es El espacio inicial que es 0 Que el semáforo es 0 La velocidad inicial Porque arranca en el semáforo es 0 Más un medio De la aceleración Claro, porque tira para allá La aceleración va para allá Cuando está frenando es negativa Cuando está acelerando es positiva Por el tiempo al cuadrado Entonces Siempre es igual ¿Cuándo se encuentra? Cuando el espacio que ocupa la moto Es igual al espacio que ocupa el coche Entonces me queda una ecuación Que es 10T Es igual a T cuadrado Un medio con 12 Se simplifica y queda T cuadrado Y esto es una ecuación de segundo grado Incompleta ¿Te acuerdas cómo se hace en esta? Igual a 0 Y tiene dos soluciones Una solución está igual a 0 Porque cuando tú pones el cronómetro Los dos están en el mismo sitio En el semáforo Y la otra es 10 Que es cuando El coche Ahí acelerando 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 Y ha cogido la moto A los 10 segundos Entonces ¿Qué me queda? Calcular el espacio El espacio de la moto sería 10 por 10 100 O sea que lo pilla los 100 metros ¿Y qué velocidad lleva el coche Cuando pilla la moto? La podría calcular La velocidad del coche sería 2 por 10 20 ¿Ok?